Antes que empiece este bloque quisiera saludar a mis amigos de Mercadotech www.mercadotech.pe Puedes chequear en esta hermosa tienda de tecnología algún accesorio que necesites en esta cuarentena para que puedas trabajar a distancia, para que puedas hacer tu teletrabajo Hay computadoras, hay accesorios, impresoras, cositas para tu Wi-Fi Ellos cuentan con todas las medidas de seguridad para hacer envíos a tu casa sin ningún problema Además cada compra en Mercadotech estará colaborando junto a la gente de Tappers en darle comida a gente que lo está necesitando y darles raciones diarias Muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa Moloquial a la gente de Mercadotech www.mercadotech.pe Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo bloque de Moloco Podcast El podcast de la gente decente, el podcast de los perones en extranjero y también el podcast favorito de los gatos El podcast que se ha aburrido de ver todas las transmisiones en vivo de nuestros jugadores los héroes nacionales de la gesta de Rusia 2018 y hemos visto con bastante agrado y cariño les tengo un cariño a todos incluso a Claudio Pizarro con quien de todas maneras en algún momento me gustaría sentarme a conversar largo y tendido sobre un montón de temas pendientes hemos visto todas las combinaciones Farfán con Guerrero, Guerrero con Farfán, Farfán con Advíncula este, Yotun con Advíncula, no sé cuándo todas las combinaciones posibles y nosotros hace un par de semanas, una semana más o menos hicimos un comentario random por ahí y dijimos esta cuestión de que si algo se podía notar en el en vivo de Farfán y de Guerrero era evidente que mucha preparación académica no había ¿Qué tienes, ah? ¡Oh, chichiro! Mi compadre se ha metido su jajaja ¡Compadre, ¿qué me pasa? No, weón, quería irme a Lima, te juro Estás loco, tú, weón Estás loco Te juro, weón O sea, los puedes juzgar por eso no te pases, o sea les has pedido el Mundial les has pedido la inmediatoria, los goles encima les vas a pedir que tengan un, este, que agarren y saquen un diploma no tiene, no, o sea Claro, que saquen el Clase Estado y Nación de Julio Kotler, ¿no? Claro, entonces Y lo interesante es que Magalia salió en su momento a hablar y a decir como el nivel es bajo de estos jugadores el nivel, este, ¿no? Me aburren, no tienen nada que decir ¿Dónde tú la puedes acomodar? ¿En qué ritmo? Porque dice que tú funcionas mucho el vallenato funcionas mucho la música ¿Cuál es el, el, dónde la podrías colocar tú? Y las entrevistas de Magali son las peores entrevistas a grandes personajes que he visto en mi carrera ¿No? La entrevista a Ronaldo con Pedro Sárez Berti Con Juanes, dices Con Juanes Todas están llenas de lugares comunes de desinformación de soberbia este, muy mal por parte de Magali este, pero no solamente defensa pura sino también digo ven, estos, estos compares son millonarios pucha habría que, de todas maneras este, ¿no? Traducir eso en algo pues, en una composición que no sea, que no sea basada solamente en la nostalgia a eso voy Tengo ahí, tengo ahí dos temas La primera Sí El primero es que, claro mucha gente cuando yo he estado preguntando a veces yo cuando se me ocurren estos temas por ahí pulseo y pregunto a la gente ¿no? Claro Y les preguntaba sobre este tema del nivel educativo los futbolistas y todo eso y varios decían esta cuestión de tío, pero si ya tienen un montón de plata ya, no necesitan y es, o sea como si la educación fuese por la plata o sea, tú te educas para tener plata o sea, creo que esa es una manera no tan productiva y no tan positiva no tan positiva de ver para qué el ser humano adquiere educación o sea la educación la educación puede ser un medio para que a través de eso tú ganes más dinero seguro Ay, ahora ahora tú hablabas un poco de que Magali ha fracasado como tal y tal y me sirve excusa para llegar a la palabra fracaso Sí La palabra fracaso es una palabra que tiene demasiado calibre y hace poco en el en vivo de Advíncula con Advíncula con Farfán hablaban de la de la ronda de los penales en esta ronda de los penales Advíncula cuenta que él usualmente no es una persona que toma que toma la decisión de patear penales Perdón Y entonces y tampoco es uno de los elegidos y le sorprendió a Farfán Farfán que no estuvo en ese partido en la Copa América Última ver a Advíncula entre los cinco Sí y Advíncula dijo mientras yo caminaba yo decía o sea yo tengo la tengo que meter como sea la tengo que meter porque yo que no soy un tipo acostumbrado a que la gente me vaya pateando los penales si yo falle la gente espera que yo falle o sea y él dice yo sentía que todo el mundo esperaba que yo falle cuando vieron que yo empecé a caminar todo el peru se quiso matar Sí es verdad Advíncula decía yo no podía esperar o yo no podía fallar porque de inmediato al día siguiente todo el mundo me iba a decir fracasado dice Advíncula y luego hace un pequeño remate que medio que deja la idea ahí pero hace un remate que a mí me pareció muy revelador porque él dice y me iban a decir fracasado porque acá todo el mundo si tú fallas en esto te dice fracasado y Advíncula se preguntaba ¿y quién me va a decir fracasado? ¿acaso un doctor un ingeniero? ¿quién me va a decir fracasado? y seguramente él ha sido una referencia a las críticas del hincha y el hincha puede ser doctor puede ser ingeniero puede ser puede ser vendedor comerciante puede ser no sé cobrador psicólogo taxista puede ser digamos un espectro enorme pero él se preguntaba él hacía esta esta reflexión sobre lo inmediato que ha sometido este tipo de juicio y me hacía pensar muchas veces por ejemplo Pizarro acá se le ha dicho fracasado n veces por ejemplo sí acá agarrado es la moneda común decir que no no le ha ido bien con la selección ergo fracasado pero tampoco no sé si la gente ahora tan largo ese proceso mental simplemente es como un insulto rápido es como se te cierra alguien en el tráfico y le dices cachudo ¿no? fracasado es como que supongo una moneda común es una respuesta inmediata frente a algo que quieres revelarte ¿no? o sea por ejemplo Camoranesi Mauro Camoranesi jugador argentino nacionalizado italiano que ganó el mundial en 2006 comenta que cuando volvió el fútbol argentino en una cancha de All Boys que es un equipo bastante pequeño le gritaron fracasado y él decía a mí me gritan fracasado mi patio es más grande que la cancha de All Boys y a mí me están gritando fracasado yo que tengo un mundial ganado encima increíble ¿no? el mejor insulto que te dijera en una cancha fue no buenísimo a ver que me acuerdo cancha al boy fracasado sin cancha al boy que patio mi casa más grande y me dije fracasado ya al boy por eso te decía dentro de eso la palabra fracaso hoy por hoy abunda en el plano futbolístico pero ellos no se entienden como fracasados porque ellos tienen dinero tienen un estatus no hay fracaso ahí no entra pero ahí de nuevo tú entiendes que no te o sea tener dinero y tener dinero te hace inmune al fracaso no en absoluto o que o que tener dinero o sea por qué por qué o sea cuál es la relación yo creo que la persona o sea tendríamos que ir a la definición de qué es para nosotros el fracaso ¿me entiendes? sí es tener un objetivo no y no lograrlo sí básicamente claro digamos a grosso modo la gente entiende ese tipo de cosas como fracaso pero a ver cualquier persona que intenta algo está expuesta por completo y mientras la hazaña sea más grande de enfrentarte a este supuesto fracaso entonces como una persona y aparte también la mayoría de películas y obras están diciendo como que o sea se repite constantemente esa idea de como que si tú sueñas y tienes un objetivo no es nada es imposible en la vida si tú te lo pones en tu cabeza lo vas a lograr ¿no? nos ponen esta presión implícita cuando no es así estamos llenos y rodeados de gente que ha fracasado según Frank Zappa decía el fracaso es el estado más común del ser humano acostúmbrate a ello vas a fracasar todos los días o sea Marcelo Bielsa decía que el ser humano constantemente intenta trata lucha y muy de vez en cuando muy de vez en cuando logra el éxito éxito y felicidad no funcionan como sinónimos hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito el éxito como opuesto al fracaso si quieres no es una digamos no es una es una excepción no es una constante exactamente un hombre no es exitoso 50 años salvo contadísimas excepciones en la historia de la humanidad el éxito se consigue en ese momento en que clasificamos al mundial y ahí nos eliminaron en base de grupos ya pasó el éxito lo más probable es que mientras mi objetivo me vaya mi meta sea más grande más ambiciosa voy a fracasar no lo voy a lograr voy a intentar y no lo voy a lograr probablemente o sea el estado más cómodo es ser el estado más cómodo del ser humano es aquel que es un personaje secundario en su propia vida ese personaje tú lo has descrito muchas veces así es ese personaje pasivo que ve que otro fracasa y como Nelson de los Simpsons nada más y es una situación súper cómoda y entiendo totalmente eso sí y por otro lado yo alguna vez le comentaba a la gente o sea yo no creo tampoco no vivimos en un estado de movimiento perfecto de alguna manera donde claro yo tengo un objetivo de vida y lo voy a lograr sí o sí o sea la gente hay privilegios hay barreras que tienes que vencer hay maneras o cuestiones a las que vas a enfrentar y esta sociedad es una sociedad injusta e imperfecta correcto pero también por otro lado hay muchas personas que dicen o sea ni siquiera es que le tienen miedo al fracaso eso es un tema no es que le tengas miedo al fracaso le tienes miedo a que la gente te vea fracasar weón ¿me entiendes? o sea no tengo miedo de equivocarme tengo miedo de que mis seguidores mis redes mis amigos vean como hago un emprendimiento y no funcione y luego estoy buscando chamba de nuevo pero también es una emoción recontra humana y yo me he reconocido que a veces me he regodeado con el fracaso de otros lo que no le va bien como diciendo espero que esta sea una película horrible y el analo es y bien es horrible está acá y lo siento acá a pesar que a veces yo quiero buscar un estado zen no problema yo escucho reggae todo el día y camino así como Goku con los brazos detrás de mi cabeza caminando por el Jockey Plaza no 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 en mi cabeza yo estoy siempre como que en modo haterismo y son cosas con las que tengo que lidiar porque acá el peruano es así y yo me creo así me creo envidiando al otro a pesar de que y al envidiar al otro yo me doy cuenta como oye mira todas las cosas que también me pueden envidiar a mí de lo que yo tengo pues no seguro pero muchas estamos lidiando con eso muchas de esas cosas o sea yo recuerdo cuando nosotros empezamos a hacer contenido juntos y constantemente y constantemente craneamos hacer cosas y siempre está este paradigma de decir ya eso si yo ya no lo voy a hacer eso si ya yo no lo porque porque de alguna manera uno piensa y dice claro este puta que van a pensar de mi si hago eso como voy a salir al inicio nosotros a él si puede hacer eso porque él es blanco y porque obviamente él estudió con el que ahora es jefe de marketing o gerente de marketing de una empresa gigante te quiero poner el mero caso de que o sea en instagram cuántas veces ahora más seguramente pero cuando empezamos el primer año en instagram no poníamos ni nuestras caras o sea el otro día yo chequeaba el archivo de cuando empezaba a hacer y nunca hacíamos una story de cara ¿me entiendes? no era raro textos, videos y poco a poco tuvimos que ir soltando ¿y por qué? porque obviamente te da roche te da vergüenza que alguien diga oye tú estás haciendo esa huevada ya la única manera de que superes esa huevada es haciéndola huevo o sea y que si alguien te va a decir puta mira que vergüenza ese huevón me da vergüenza ajena me da roche me da no sé cuánto puta entonces nunca vas a hacer nada en la vida y de nuevo es tal cual lo que tú acabas de decir actor personaje secundario en su propia vida tío si alguien una vez me dice eso esa frase tío esa frase es puta es lapidaria huevo otra de las frases que ha acuñado no sé la he escuchado en algún lugar pero asumo que salió de esta cabecita ¿no? al final deberían enterrarte así Hugo les ama el barbas dos puntos no seas un actor secundario en tu propia vida es verdad y no lo digo como una frase motivacional este fresita en absoluto este al fin lo que yo te comento es o sea yo no me siento un fracasado ¿no? y o sea sé que fracaso constantemente pero no me siento un fracasado porque sin esmero Moloco me ha dado la oportunidad de compartir una voz y encontrar un público con el cual tener un feedback interesante y maravilloso sobre estos diferentes temas y yo soy feliz y me levanto miserable y feliz en esa constante contradicción gracias a esto ¿no? y por eso me resulta tan fascinante y me encanta ser Moloco y compartir y hablar este de esto con todos ustedes ¿no? porque yo era eso yo era un ente secundario en mi prueba de vida que me dedicaba simplemente pues no a hacer lo mínimo y dispensable como para que no me voten pero tampoco para que me asciendan este y el hecho de salir de esa zona de confort y verme zamaqueado y ver que mi cuenta de banco estaba en cero entonces ya va no importa modo selfie y sé que mi cuenta de banco va a estar en cero de nuevo próximamente y entonces voy a tener que hacer ya TikTok ¿no? voy a moverme así voy a estar ya como que haciendo la coreografía de moda con todas las influencers de estilo de vida privilegiadas y blancas de este país es lo que toca es lo que toca o sea ya también viene la palabra de que hay que facturar este hay que facturar y hay que estar siempre alineados a los blancos ¿no? y ahí tuvo otra gran línea que es este la vida está hecha para traicionarse si claro la vida está hecha para traicionarse porque al inicio de repente tú no hacías estas cuestiones pero ahora la vida está hecha para traicionarse y hay que fluir ¿no? y aparte de lo que te decía y por lo que empezó el tema del bloque que era con los futbolistas y por qué para mí si resulta un problema que ellos no no tengan educación tradicional etcétera no sé o sea no estoy hablando de que lleven cursos o que tengan un diploma sino que conozcan la historia de ese país más allá de su propia experiencia personal por ejemplo Farfán advíncula hombres este afro este ¿cómo se llama? morenos en este contexto totalmente adverso que termina siendo a veces el Perú bastante injusto para que ellos en esa posición de poder que tienen poder tener otra perspectiva diferente lo que está lo que está pasando con Farfán con Advíncula con Guerrero eso es lo que hace 50 años 100 años era impensado yo quiero por ejemplo recomendar mucho y hay algunos hay futbolistas que si han tomado esta cuestión y tienen mucho discurso y son personas que han elaborado discurso se han preparado y no te hablo preparado de que pucha has sacado un título universitario y han hecho no sé cuánto te hablo de que una persona como que simplemente ha tenido un afán de educarse de cultivarse hay ejemplos como el Juanchi Comínges hay otro que quiero recomendar Juanchi ya lo he mencionado alguna vez pero quiero recomendar mucho a Joel Herrera Joel Herrera es también afroperuano y tal y es y tiene ha elaborado mucho y se ha cultivado mucho al respecto y es un tipo muy lúcido para elaborar ese tipo de ideas ojalá un día lo pueda tener en una entrevista pero eso también eso también habla de que parte de ellos mismos o sea el futbolista cuando tiene el futbolista cuando llega digamos a cierto nivel donde tiene está en un buen club tiene dinero algo que tiene y tiene de sobra es tiempo libre el futbolista tiene un montón de tiempo libre y eso te lo va a decir cualquier futbolista porque es cuidarse estar en la casa estar tranquilo no amanecerse no exponerse físicamente tiene un montón de tiempo libre para sentarse y educarse por ejemplo hemos visto hemos visto hace poco un en vivo con Gualdir con Pepe Soto con Churliza no con Churliza con Olchese y con Magallanes y comentaban eso que tiene un montón de tiempo libre y ya dedicaron ellos en que ese tiempo libre es de nuevo estando en un puesto este maravilloso y no estoy diciendo porque ellos o sea porque Herrero víncula estoy hablando también de Aldo Corso estoy hablando también de Youtube estoy hablando de Galece ellos están en un o sea en otros países si hemos visto como algunos futbolistas se han comprado el pleito y se han comprado el pleito después de sus carreras y han hecho vida política y muchos futbolistas luego tienen vida política vida dirigencial vida empresarial a un nivel bien incluso las voleibolistas que de ahí se volvieron fujimoristas y todo igual están ejerciendo una política y están ejerciendo un rollo y claro o sea me hubiera gustado o sea me gustaría que ese ejemplo siga después con esta generación que si tiene por lo menos para que incluso el centennial tiktoker más desprendido de la realidad escuche a Galece o a Guerrero decir algo y voltea ya entonces esto es una ventana y una plataforma para poder plantear ciertos temas con lo que mencionabas hace un toque me parecía muy importante resolver por ejemplo tú decías este Hayo Gualdir Pepe Soto ellos jugaron allá hace como unos 20 años en esa alianza Lima con Víctor Hugo Marulanda el colombiano que vino que vino de central Víctor Hugo Marulanda hoy es gerente deportivo de alianza Lima ¿ya? después de haber estado en puesto de gerencia años en el Atlético Nacional o sea Marulanda tío tiene si no me equivoco es ingeniero industrial ha tenido ha sido presidente del Atlético Nacional ha desarrollado ha participado en gran cantidad de directorios empresariales ha ejercido gestión deportiva y gestión empresarial en muchos otros lugares y partió digamos del mismo fondo o sea los dos eran futbolistas que ganan un sueldo o sea estoy seguro que Marulanda debe haber ganado menos que Gualdir en esa etapa y tal tranquilamente y cada uno era un central discreto ya está o sea y a partir de ahí ¿qué haces con esa plata? ¿me entiendes? porque ojo la plata se acaba tío y seguramente la gente dirá oye pero Pablo Guerrero Farfán millones tío tú no sabes cuánto deben gastar ellos al mes porque de repente yo te decía o sea esa vez que comentamos eso no es como que tú dices oye lo de Guerrero pues yo no me lo acabaría nunca ya tú no te lo acabarías nunca porque tú gastas 300 soles en comida al mes Guerrero su estilo de vida es totalmente diferente está lleno de lujos y no porque Alondra sea vividora o no y el tema de machismo que Guerrero no le quiere no quiere no quiere que Alondra bueno ya va y pase ese es un tema totalmente personal etcétera ¿no? pero mal sí 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 mal Farfán y Guerrero hablaban de qué hacen en su día y claro decía puta yo juego tal juego en la esto juego billar y ya o sea y veo una serie en la noche veo en la noche una serie y ya fue o sea eso es básicamente todos los días y me aburro también ¿no? uno dice uno claro de nuevo un montón de tiempo libre y ya uno ve qué hace con él igual tampoco tampoco quiero que la tónica de esta edición sea oye puta todos los futbolistas que no se educan están hasta las huevas pero es una progresión y creo que es una idea interesante de poner a la mesa nada más sí y claro no es como que por alguien que sepa patear una pelotita no significa que no pueda hacer nada más tal cual o pelota pelota para jugar para jugar ejemplos ejemplos para ver eso hay de los positivos y los negativos pero la mayoría está en una escala de grises entonces esta cuarentena es un tiempo para reflexionar que necesitamos héroes como decir las malas intenciones necesitamos héroes yo no sé si héroes pero si estoy seguro que Perú y lo he comentado varias veces con amigos y tal Perú es un país ampliamente caudillista necesitamos mesías necesitamos mesías caudillos o sea acá no no son organizaciones son líderes son un Gastón Acurio son no sé ahora un Paolo Guerrero antes era Claudio Pizarro Claudio Pizarro en el Champions todo obviamente ganamos fuimos al mundial y nos olvidamos de Claudio para siempre pero a eso voy este parece es un país que necesita caudillos así es tío y no sé probablemente mientras yo viva siga siendo ese tipo de país de repente más adelante eso cambia sí 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 bloque 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 lleno de bloque lleno de varios matices me gustaría leer a ver a la gente que nos deja por acá oles eso ha sido nos vemos esta semana con más Moloco Podcast nos vemos en la siguiente semana este a la mitad de semana fácil hay un bloquecido más algo saltante este por favor hay que mantenernos informados atentos alertas Bill Gates es el villano no mentira este así que nada esperemos que venga la cura pronto y Vizcarra ya pues cada vez sale con 20 años más yo creo que yo creo yo creo realmente si quieres ya como Vizcarra ya está hicimos lo que pudimos ya de ahí es como que que salga un octavo miller que Vizcarra le diga bueno Hurtado Miller di las palabras que tocan que Dios nos ayude y bueno este ahí estamos sobreviviendo resistiendo nos adaptamos este a todo mal siempre al pie del cañón siempre al pie del cañón chau chau nos vemos chau 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 chau